Comenzamos señores, que no hay que perder tiempo, ya estamos aquí corriendo el reloj. Nada, lo primero agradecer a la organización este tipo de eventos, porque para mí, supongo que para muchos de vosotros es uno de los eventos más importantes de PuntoNet en España. Por supuesto, agradeceros a vosotros la asistencia. Nunca había visto una charla, en este caso ni mía ni con Carlos, con tanta gente. Así que muchas gracias por escogernos. Vamos a intentar ahí dar todo y enseñaros cosas chulas. Bueno, vamos a presentarnos. Muchos nos conocemos, a lo mejor otros no. Mi nombre es Luis Ruiz Pavón, aunque todo el mundo me conoce como Luru. Y nada, soy, sí, podríamos decir, no sé, es que es un nombre raro que me han puesto, que lo intentas deletrear y como le diga a alguien, tú que eres Luis, soy DevSecOps. Me dice, ¿cómo me acabas de dejar con el culo tremendamente roto? Porque no sé explicarlo, pero bueno, básicamente soy alguien ahí en plane, que se trata de asegurar un poco la calidad de los desarrollos, el tema de continuous deployment, continuous integration, temas de seguridad, y todo este tipo de cosas que son tan importantes, ¿no? Dentro de nuestro día a día. ¿Ya? Sí. Bueno, pues yo soy Carlos Landeras, soy el líder del equipo web de la Oficina de Madrid, en Plain Concepts también, y estoy francamente encantado de teneros a todos aquí y compartir el escenario con este titán. Y bueno, Luru, vamos a contar por qué Buenas Prácticas 2019. Sí, vamos, básicamente hemos hecho un revamping de nuestra charla del año pasado, porque tuvimos, todo hay que decirlo, buen feedback, buena acogida, creo que a la gente le gustó, nos preguntaban mucho por el repo, bueno, más a Carlos a mí, que es mucho más influencer que yo, en las redes sociales y en todos estos sitios. Y me decía, oye, Luru, me han preguntado por esto, tal, tal, y bueno, dijimos, yo creo que es una buena oportunidad, que en un año que ha pasado hay muchas cosas que han cambiado. El año pasado nos centramos mucho, sobre todo, en tema de, podríamos decir, estructura, juntamos el tema de dependency props, cómo manejar paquetes nugget eficientemente. Separación de API y host. Eso es todo el tipo de cosas de estas parates. Y este año traíamos una cosa así un poco más novedosa, ¿no, Carlos? Sí, bueno, como dijo Pablo, nuestro querido CEO, al principio de la mañana, nosotros nos intentamos adaptar, sobre todo, a lo que nos pedís. A lo largo del año ha habido mucha gente que nos ha escrito, oye, hemos pegado el salto a core, nos sentíamos inseguros, nos habíamos que empezar con vuestra charla, el vídeo de YouTube y el repositorio que dejasteis colgado en GitHub nos ha ayudado muchísimo, muchas gracias. Y hace tres meses o dos me escribió alguien, oye, muchas gracias por repositorio, hemos arrancado la arquitectura y le contesté y le dije, sintiéndolo mucho estáis de precate, ¿vale? Porque esto es del año pasado y obviamente ha llovido mucho, ¿vale? Entonces, vamos a intentar daros, el repositorio que traemos es muy grande, ¿vale? Esto es para que cada uno se lo mire en su alcoba, en la intimidad. Vamos a intentar que os quedéis con las ideas principales, que es lo importante, ¿vale? Que sepáis que esto existe, cómo podemos trabajar en cada uno de los temas que vamos a abordar. Intentaremos pasar por el código de una manera un poco ágil, ¿vale? Y luego, pues, os dejaremos el repositorio para que podáis... Otra cosa importante, ¿eh? Este repo no penséis que mañana va a estar obsoleto. Si fuese Javascript, sí que os diría que sí, pero este os durará un poco de tiempo más, ¿vale? No creo que haya un framework nuevo tan rápido, ¿no? No, todavía no. Se lo podemos preguntar a los que hacen ASP.NET, que están por aquí también. Venga, vamos para adelante. Vale, venga. Bueno, lo primero de todo, ¿de cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que es la instrumentación de código? Por favor, levantad las manos, ¿vale? Una de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de los años es que la gente que trabaja con ASP.NET no sabe que tenemos disponible una librería, bueno, no es una librería, es una clase del framework, para poder instrumentar el código, ¿vale? Instrumentar el código, según la Wikipedia, ¿vale? Es la capacidad de controlar o medir el nivel de rendimiento de un producto, diagnosticar errores y escribir información de rastreo, ¿vale? Esto es de vital importancia, sobre todo cuando tenemos una aplicación que está desplegada en producción. Cuando algo empieza a fallar. Y hay que echar la culpa a alguien, claro, cuando pasa algo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una aplicación en producción y todo está en ejecución, tenemos usuarios, si no tenemos una buena estrategia, ¿vale? De trazas o de instrumentación de código, podemos vernos ciegos, ¿vale? Podemos no tener un mecanismo de saber de manera clara qué está ocurriendo. Instrumentar el código es dotar nuestras librerías, ¿vale? Tanto si es código para nosotros o código open source que subimos en GitHub o código para terceras personas, de tal manera que no sean una caja negra, ¿vale? Porque vosotros decís, bueno, tenemos Application Insights, Application Insights nos da las trazas, las excepciones, las conexiones con sistemas externos, pero, por ejemplo, no podéis meter en una traza cómo se ha autenticado una persona, qué API key pasó, con qué token se identificó, qué query se ha lanzado a la base de datos para haber producido un error, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ASP.NET Core, Entity Framework Core, tienen ya implementadas estas estrategias de instrumentación y nosotros podemos añadir, ¿vale?, estos diagnósticos o estas instrumentaciones de código en nuestras propias librerías. Entonces, os quiero enseñar un breve ejemplo que hemos hecho, ¿vale?, para que veáis cómo puedo trazar completamente una petición. Existen productos de pago, no sé si habéis oído hablar de Stackify, que nos dan una traza muy visual de todo lo que está ocurriendo en nuestros sistemas e incluso en producción, pero aquí lo he hecho un poco modo casero, ¿vale?, con esta librería para que veáis que os podéis hacer una cosa un poco más custom para vuestras necesidades, ¿vale? Esto sería una imagen de lo que es una herramienta de instrumentación con un diseño un poco mejor, más visual que lo que os traigo yo, pero que al final es la misma idea, ¿vale? Entonces, vamos a ir un momentito al repo. Estoy muy asustado porque no sé si atrás vais a ver algo. ¿Veis? ¿Sí? ¿En serio? ¿Está bien? ¿Un grito? Perfecto. Sí. ¿Vale? Si recordáis el año pasado, una de las cosas que ya hablábamos es que una buena práctica es siempre separar, como veis aquí a la derecha, nuestro host del API. ¿Por qué? Porque nos permite tener diferentes estrategias a la hora de arrancar un host si estamos en testing, si queremos tener, por ejemplo, una estrategia de autenticación, autorización, dependiendo del host que levantemos, pues todas estas partes que pertenecen más al host, como course, autorización, etcétera, perdón, autenticación, lo podemos mover a esta capa y ser un poco más flexibles a la hora de registrar los servicios. Si os dais cuenta, por ejemplo, no tenemos cuando lanzamos los test por qué lanzar SignalR o tareas en background o otro tipo de códigos en ejecución que no tienen mucho sentido. Entonces, si queréis instrumentar vuestro código, habéis visto que yo tengo aquí un hosting diagnostic handler, lo suyo sería que lo hicierais en background, en un proceso en background, para que no, digamos, impacte el performance de la aplicación. Como ya sabéis, desde las versiones 2x de Core añadieron lo que se llaman los hosted services, que son procesos en background que el servidor de Kestre, el servidor web, arranca al principio de ejecución del web server y que se ejecutan en un segundo plano. Aquí, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido añadir un hosted service que he llamado hosted diagnostic handler, que prácticamente, este código, os lo digo, está todo junto, ¿vale? Si hiciéramos esto para un producto deberíamos extraer responsabilidades, pero para que lo entendáis mejor está todo junto. Básicamente, este hosted service lo que es es un observer de todos los eventos de diagnóstico, ¿vale? La librería de diagnóstico se encuentra en system diagnostics y lo que podemos hacer cuando Kestre nos arranca nuestro servidor web es precisamente suscribirnos a los listeners que están dados de alta dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces, yo aquí me quedo una suscripción, ¿vale? Que cuando se hace un dispose del hosted service voy a destruir y me suscribo a todos los eventos que están dados de alta dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces, como veréis, que los he puesto aquí con un switch. El switch es un poco el diablo, pero ya lo vais a ver por qué. Y el API con el que trabaja, ¿vale? Os la indico aquí. El API con el que trabaja System Diagnóstics es un API muy flexible, pero un poco puñetera, ¿vale? ¿Por qué? Porque recibimos un K-Value pair de string object. String quiere decir, por ejemplo, onRequestStart, onRequestStore, mi propio evento personalizado y object puede ser cualquier cosa. Puede ser un objeto anónimo que nos pasa a la gente de ASP.NET y que tenemos que sacar una propiedad por reflexión o puede ser una clase tipada porque lo hemos hecho nosotros que tenemos que castear, ¿vale? Pero principalmente la idea es que, si os fijáis yo, cuando arranca una petición, lo que hago es, y la identifico y se lo añado a la colección por la que va viajando la request y luego ya puedo ir enlazando todos los pasos por los que pasa una request para sacaros una traza, ¿vale? Como veis, tenemos cuando arranca una petición, cuando la petición finaliza, que si os fijáis aquí lo estoy mandando a un hub de SignalR, ¿vale? Que es lo que vais a ver al final. Cuando hay una excepción, recoger la traza para poder trazarla. O sea, cuando hemos ejecutado una acción MVC, ¿qué hemos devuelto al cliente? Si hemos devuelto un JSON, hemos devuelto un no result, hemos devuelto nada. Antes de la acción, ¿vale? Si estamos trabajando con el routing de MVC, ¿qué controlador y qué acción nos ha macheado una petición de un cliente? Y estos de aquí, por ejemplo, ya son sistemas de diagnóstico, o sea, mecanismos de diagnóstico personalizados. Por ejemplo, tengo uno para, cada vez que me hacen una petición, meterle la traza a las cabeceras. O hemos implementado un sistema de autenticación personalizado para saber con qué API se ha autenticado una persona y si la autenticación ha ido bien. Aparte, podemos, por ejemplo, suscribirnos a los eventos de Entity Framework y sacar cuál es el comando que se está llevando a ejecución a la base de datos, ¿vale? Un select, un insert, ver qué tipo de queries se está generando cuando se compila Entity Framework Core, etc. Y una cosa también, un pequeño matiz. Cuidado con lo que lanza esto, porque aquí el propósito es una demo, ¿vale? Pero ahí es una SQL que deberíamos, de alguna manera, lo que hace como Entity Framework, cosas sensibles, bueno, no tan sensibles. Si no, no lo ponemos, pues veremos, hay tarjetas de crédito, DNI y todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que cuidado con esta instrumentación que es muy, muy a bajo nivel, ¿vale? Eso es. Vale, entonces, por ejemplo, aquí veis un extensor que yo he llamado UseHeaderDiagnostics, que está en formato middleware, pero nosotros podemos utilizarlo donde queramos, ¿vale? Prácticamente le pedimos al service provider que nos dé el diagnostic listener y si está activado en la aplicación, ¿vale? Lo que hacemos es, recogemos en este middleware las cabecemas, las cabeceras y escribimos, ¿vale? Escribimos este evento con, por ejemplo, las cabeceras y el HTTP context, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, sería este API Key Authentication Handler, que es un handler de autenticación que básicamente lo que permite es a un usuario enviar su API Key, recogerla y si el usuario se ha autenticado correctamente, le vamos a crear un ticket con el nombre API User, API User Role y precisamente aquí vamos a meter la traza con qué API Key, ¿vale? Este sería el ejemplo de vosotros sabéis lo que queréis lograr, a lo mejor lograr un API Key no es lo mejor del mundo, pero bueno, que sepáis cómo funciona. Entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite, si me voy aquí a Postman, aquí sí que le vamos a meter zoom. Zoom, zoom. Han salido emoticonos por ahí, ¿no? Vale, si hago una petición, espérate, a lo mejor es que hay que arrancar la aplicación primero y todo. ¿Vale? Sí, te imaginas que te responde. Uy, sería maravilloso. Vale, arrancamos la aplicación, aquí vemos un maravilloso wikis y si yo ahora cojo y llamo a una petición que básicamente lo que está ejecutando es un controlador de MVC que está pidiendo el usuario 1, vamos a ver que cuando yo la ejecute, me sale aquí a través de SignalR toda la traza de por dónde ha pasado, ¿vale? Como veis, esto es tan feo, cada uno os podéis llevar esto pues a donde queráis. A Grafana, a una base de datos, a un documento JSON, cualquier cosa donde podáis tener un poquito de visibilidad de lo que se está ejecutando. Como veis, este evento es de ASP.NET, este evento es mío, MVC Action nos está diciendo que ha macheado la ruta API Users con el controlador UserControllerMétodoGet, ha lanzado un comando que se llama SelectTop1, donde pide el ID, la creación y el nombre, y en el ActionResultResponse le estamos devolviendo el nombre del usuario, ¿vale? Bueno, el objeto que estamos devolviendo. Si, por ejemplo, nos vamos a un middleware, ¿vale? Este middleware que necesita autenticación, si yo le llamo, no estoy autenticado, me da un 401 y en la traza lo vemos perfectamente que ha salido con el requesco de 401, ¿vale? Ahora vamos a pasar el API Key, que el API Key es patata key. Aquí la tenemos, como lo podéis ver, no sé si veis atrás, ¿vale? Le paso el API Key patata key y debería de saltar nuestro sistema de diagnóstico dentro del Authentication Holder. Que debería decirnos ahora que API Key Authentication UserLoggedWithApiKey patata key, ¿vale? Después de esta demo un poco rápida, lo que os intentamos decir es que si todos los desarrolladores de librerías, que exponemos librerías en GitHub, como luego hablaremos de la librería con la que hemos trabajado de gelchecks o... Hacemos este tipo de estrategias, le damos la capacidad a los desarrolladores de que nuestro software de G ser una caja negra y de poder recoger métricas y salidas de ejecuciones para poder tener una visibilidad mucho mayor en un entorno de producción. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, pues si no... Ponemos PPTES. Bueno, estrategias de resiliencia. Esta palabra resiliencia es complicada, bastante complicada, pero bueno, ahí se entiende bastante bien. No, es algo que no ponemos mucho foco los desarrolladores. Es algo que como que muchas librerías nos lo dan, parece que como nos lo dan no ponemos de nuestra parte por entender y hay muchas veces que no nos lo dan, quiero decir. Ahora explicaremos el porqué. Vale, básicamente la resiliencia es eso, es la capacidad que tiene un sistema de superar inconvenientes. Un inconveniente es una llamada a una base de datos que por lo que sea el servidor de base de datos en ese momento no funciona, o llamada a un servicio, o tenemos una carga excesiva y se nos cae el servidor abajo, ¿por qué? Porque no tenemos esa capacidad de resiliencia, ¿vale? Otra cosa que vamos a ver, Carlos, lo va a enseñar Carlos. Alta disponibilidad, ¿vale? De hecho fino, shit will happen, o la mierda va a ocurrir siempre. Y un sistema debe estar diseñado para poder estar disponible siempre para sus consumidores, incluso aunque alguna de sus partes esté fallando. Parece que cuando nosotros desarrollamos software, miraros a vuestros adentros, que seguro que os ha pasado, nosotros pensamos, esto va a funcionar siempre, el API que nos ha dado este proveedor nunca en la vida se va a caer, no vamos a tener que hacer ningún mecanismo para solventar este problema y eso no es así, ¿vale? La caca o shit will happen always, ¿vale? Nunca ningún sistema de producción va a estar funcionando permanentemente y tenemos que utilizar estrategias para mitigar estos problemas. Entonces, estrategias de resiliencia, no vamos a ver todas porque nos podríamos tirar una charla aquí viendo todas. Veremos una y vamos a ver cómo aplicarla a .NET Core. Pero básicamente tenemos, podríamos destacar estas cinco, aunque hay alguna más, que sería el retry, ¿vale? Básicamente un sistema puede fallar en un momento dado y solamente con el mero hecho de volver a intentarlo pasado un tiempo, ¿vale? Podemos hacer que funcione lo que decíamos. Una conexión con una base de datos o con algo que tenemos en el cloud, un storage, lo que sea, un servicio SaaS, ¿vale? Esa es bastante sencilla. El Circuit Breaker es básicamente cuando tenemos, lo que decía, un sistema totalmente saturado. Si no tenemos un mecanismo que le permita a ese servidor poder recuperarse de esa saturación, pues al final lo que haremos es petarlo, romperlo y dejarlo. El Circuit Breaker básicamente lo que hace es abrir un circuito que lo que hace es dejar de recibir esas peticiones, el servidor las puede procesar, se queda mucho menos saturado y el Circuit Breaker lo que hará es en un tiempo probar y ver si ese servidor está otra vez responsive y empezar a mandarle tráfico, ¿vale? Si no tenemos este tipo de cosas, incluso hay veces que es mucho mejor hacer un fallo rápido que tener al usuario esperando ahí un montón de tiempo. Eso también vendría un poco aplicado al timeout, es algo que deberíamos tener. Ya sabéis que cuando nos conectamos a SQL Server o algún sistema de base de datos, normalmente esas cadenas de conexión suelen tener un timeout establecido, 30 segundos. Y claro, luego, bueno, también lo habéis visto con ISS cuando subíamos el webconfig y te decían, tú sube el timeout ese, venga, ¿cuánto se ejecuta esto? ¿Cinco minutos? Pues ponle 10. Malo será. Malo será que no se ejecute. Y es, no, joder, pongamos foco en por qué está tardando esos 10 minutos, ¿no? Más que nada, no subas el timeout. Y ya, pues ya si nos vamos de fiesta, pues venga, 20 minutos para arriba, ¿vale? El bulkhead isolation va mucho, os contará Carlos cosas de Kubernetes, pero va mucho por la similitud de los cascos de los barcos. Los cascos de los barcos tienen como una separación de muros que hacen que si tiene una perforación, solo semente se inunde una parte del casco y no se hunda el barco entero, ¿vale? Aquí podríamos tener estrategias como, pues, consumo de CPU o tomar CPUs, demasiada memoria y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y el fallback es, como Carlos dice, si it happens, la mierda ocurre, tiene un mecanismo que si falla todo, al menos puedas devolver algo, ¿vale? Al usuario, ¿vale? Sería ya el final de la cadena, ¿vale? Como digo, hay más estrategias de resiliencia. Hay muchos libros de estos de patrones de cloud que tratan mucho esto. Entonces, ¿tenemos algo para .NET? Pues sí, Poli. Para que no lo conozcáis, es una librería que nos permite hacer todo este tipo de pornografía. Y hay una cosa que os vamos a enseñar, una demo. No sé si lo sabéis, pero ¿cuántos de vosotros de aquí realmente no habéis tenido nunca la duda de cuál es el tiempo de vida de un HTTP client en .NET? ¿Vale? Yo el primero. Hay gente que llegaba, ah, pero ¿qué haces haciendo los Singleton? No sabes que las DNS no se refrescan y te va a dar un problema. Pero, joder, no estás creando instancias todo el rato y cuando lo podrían mantener. Ah, qué malo será, ¿no? Que cambie alguien la DNS si la DNS no se cambia nunca. Pues todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pasen. Y los que crean instancias todo el rato y se quedan sin sockets en el ordenador. Eso es. Si tienes una starvation de sockets y nada, fiesta, auténtica fiesta, caramelo y de todo, ¿no? Bueno, en Netcore introdujeron una nueva mejora, que la vamos a ver por aquí. ¿Dónde lo tenemos? Custom Services. ¿Veis bien, ¿no? ¿Lo veis bien, no? Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues como siempre hemos andado a tiros con el tiempo de vida de los HTTP Client, nos han dado un método extensor que nos permite añadir como unos servicios. Estos servicios no son más que una interfaz con una implementación. La interfaz no la voy a enseñar porque se va a ver rápido aquí el método. Y como veis, nos pasa por constructor un HTTP Client. Esto lo hacen con una cosa que se llama HTTP Client Factory, que se va a encargar de mantener la vida de estos HTTP Client por nosotros de manera eficiente, sin tener problemas, como lo decíamos, de DNS o de starvation de threads, porque nos quedamos sin conexiones. ¿Vale? Como veis, lo que está haciendo básicamente es un ping a un API, que vamos a ver ahora, que es un nombre muy descriptivo, ¿vale? Que sería API Error, es decir, va a fallar sí o sí. Eso ya lo sabéis con el nombre. Y luego nos permite cosas como poder, por ejemplo, también decirle cuál es el hander lifetime que va a manejar, cada cuánto tiempo quiere que permanezca esas instancias de HTTP Client, en este caso cinco minutos, ¿vale? Y, claro, ¿qué pasa con un HTTP Client? Pues que es resiliente, ¿no? Tenemos que hacernos resilientes a ese tipo de fallos, porque que una API falle es algo de lo más normal del mundo, ¿vale? Un servicio SaaS o lo que queráis, un servicio vuestro. Entonces, ¿qué han hecho? Pues nos han dotado de unos métodos extensores, que utilizan poli por debajo, ¿vale? Para poder aplicar políticas a estos HTTP Clients. En mi caso, ¿qué he hecho? Bueno, pues se crea un Policy Handler, va a ser una clase aquí, bueno, pero esto no es, perdón. Vamos a cerrar esto, está aquí. Vale, me voy a ir aquí a la derecha, ¿vale? Que básicamente hay como dos sabores. Con la HTTP Poly Exception, lo que digo es, oye, manejame los errores temporales del cliente HTTP. Esto ya va a vuestro gusto en el onResult, qué es lo que queráis tratar, pues todo lo que sea diferente a 200X para mi fallo, eso ya cada uno tendrá su propia estrategia. En este caso, para la DEMO he puesto que cuando sea un 500. Me haces este mecanismo de retry, que básicamente es un back-off exponencial, me lo reintentas seis veces y cada vez, ¿vale? Me vas a ir haciendo un exponencial del número de reintentos, ¿vale? Para no ir continuamente sobre él, ¿vale? Y luego tenéis otro método que es el retry, que lo hemos puesto para que veáis cómo se van ejecutando en el caso de que exista un fallo y poder trazar aquí. Aquí podéis hacer cosas de diagnostic listener, lo que queráis. Sí, o sea, el jitter strategy, si nuestro sistema detecta que estamos llamando a un servicio que está caído continuamente, no tiene sentido que esté reintentándolo continuamente, fallando, reintentando, fallando, ¿vale? Tiene sentido, como dice, que le ponga un back-off exponencial, que si falla, intente a los cuatro segundos, si vuelve a fallar a los ocho segundos, así hasta que la petición entra y se vuelve a resetear ese jitting, ¿vale? Eso es. ¿Qué hacemos? Bueno, si empezamos a tener mucha carga de trabajo en el servidor y empezamos a tener esos transient errors, si a todo el mundo le damos el mismo tiempo de retry, parece que empezamos a tener un poco de contención porque se están ejecutando todas las llamadas al mismo tiempo. Entonces, hay una variante, que es stage iter strategy, que básicamente es un random. Es dotarle a las peticiones de un poco más de tiempo de espera para que no sean tan conjuntas, ¿vale? Y sean un poco más de pares. Vale, como digo, esto, si lo cogéis cualquier libro de cloud, son patrones que os cuentan, ¿vale? Y hacerlo con poly, como habéis visto, es bastante trivial. No tiene más. Me creo un servicio, me olvido el tiempo de vida del HTTP client, le meto una poly que te haga de reintentos, y con esto mi aplicación es más resiliente a que si ese servicio falla, pues no tenga que estar dándole errores al usuario que si hubiese reintentado un poquito más tarde se hubiese arreglado. Y esto aplica a todas las estrategias que hemos visto. Como Carlos me ha dejado amablemente esto funcionando, ¿no? Tenemos aquí la consola tirada. Tengo aquí este resilient ping pong, que lo que va a hacer básicamente es tiene ahí un random que falla cuando quiere. Entonces, vamos a ejecutar un sending. Como veis, está tardando un poco. Ese ha tardado un poquito más. Habrá veces que nos lo mande, no nos lo mande. Ese, por ejemplo, no ha mandado. Y vais a ver aquí donde tengo los warms, aquí, ¿no, verdad? Windows más, para que lo veáis bien. Aquí tenéis el warm, este que nos dice, estoy haciendo un deline de dos segundos, que era el math bow este de dos, más el jitter que le he metido de 54 milisegundos, ¿vale? Y ahí te está diciendo los rintentos que está haciendo. Entonces, es algo que no solemos poner, como os digo, mucha atención los programadores, porque ya el propio SDK, por ejemplo, de Azure, ya trae estos mecanismos de resiliencia. Quien lo hizo, sabía que podía haber ese tipo de fallos cuando llamamos un API de Azure. Incluso la gente, por ejemplo, si lo veis en F-Core, también podéis vosotros configurar este tipo de estrategias. Lo que pasa es que ellos, por defecto, es algo que te dan y que nosotros, pues, oye, no solemos poner muchas de esas. Pero, bueno, os animo a que leáis un poquito sobre este tipo de patrones, que, bueno, como habéis visto con librerías como Poli, bastante sencillo e interesante, ¿no? Sí, abandonar el happy path, que it always happens. Eso es. Vale. Bueno, a ver, otra cosita interesante. Esto ha salido en la 2.2, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de los health checks en ASP.NET Core. Los health checks en ASP.NET Core, aparte de para tener una interfaz bonita y salir todos corriendo a la oficina en plan, se ha caído todo, tienen otras implicaciones muy, muy interesantes, ¿vale? El equipo de Microsoft de ASP.NET Core nos dio la superficie, ¿vale? La librería de Microsoft ASP.NET Core y health checks, pero no, digamos, no nos dio los health checks para los servicios empresariales que solemos utilizar en el día a día, ¿vale? Entonces, hemos estado colaborando varias personas en un repositorio, que es este, ¿vale? Que, como veréis, pues, empieza a tener ya bastante relevancia porque debe ser el único que hay, donde podemos utilizar librerías para los servicios más habituales que tenemos dentro de la empresa, ¿vale? Pues, desde todos los tipos de base de datos más o menos conocidos, tenemos message brokers, ¿vale? Tenemos un montón de servicios de Azure, Service Bus, Azure Storage, Keyboard, DocumentDB, servicios de Amazon, servicios propios del servidor para ver, comprobar sistemas de networking, identity server, console, signaler, handfire, ¿vale? Entonces, nosotros, para poder utilizar la librería de health check, lo primero es añadir las librerías de Microsoft y empezamos a configurarlos, ¿vale? Siempre en el host, ¿vale? Porque, como hablamos, es una estrategia que va a tener el host para ver si está funcionando correctamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una manera de registrar un health check sería añadimos al inyector dependencias health checks y empezamos a utilizar estos paquetes que os acabo de poner en el repositorio y empezamos a añadir, pues, add identity server, add SQL, add Redis, cada uno con las cadenas de conexión que tengamos y si os fijáis, los tagueamos. ¿Por qué? Para nosotros SQL Server in Redis, dentro de nuestra aplicación web, son dependencias. O sea, nuestra aplicación web puede estar viva y respondiendo, pero la base de datos puede estar piñada, ¿vale? Y este otro que pongo aquí abajo, que es un check, que como veis es una lambda, es el chequeo de salud propio de la aplicación, ¿vale? En esta demo, para mí, la aplicación está healthy, pero vosotros pensar en las aplicaciones que estáis desarrollando, que esto es algo muy dispar para cada uno, qué sería que esté healthy vuestra aplicación. A lo mejor es que tenga un espacio en disco determinado, que tenga una memoria en disco determinada. Podéis utilizar todo este tipo de health checks para dar la salida de salud de vuestra aplicación. Una vez hemos configurado los health checks, lo que tenemos que hacer es exponerlos, ¿vale? Y si os fijáis, aquí, utilizando los middlewares de ISP.NET Core, vamos a exponer en barra health la salud del nombre self, que es, oye, me estás llamando y no me ha dado un telengengue, estoy respondiendo a tus peticiones o lo que queráis configurar para considerar la salud propia. Y luego, en ready, vamos a poner la salida global de la salud de todas nuestras dependencias, ¿vale? Si yo estoy viva como aplicación y me está funcionando SQL Server, pero no ready, yo estoy vivo, pero no estoy disponible. Probablemente, si me reiriges la petición de un cliente, no voy a funcionar, no va a ser algo satisfactorio, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que si combinamos la potencia de health checks de ASP.NET con la potencia de, por ejemplo, un orquestador de contenedores, como es Kubernetes, podemos tener out of the box estrategias de resiliencia y alta disponibilidad a nivel de infraestructura, ya no de código, ¿vale? Entonces, como pongo aquí, una aplicación puede estar muerta, ¿no? O sea, puede no estar respondiendo, tiene un deadlock, pero su proceso sigue en ejecución. Entonces, llega Kubernetes y dice, pues, este pod está vivo, que está funcionando, ¿no? Tenéis ahí a Kubernetes, como everything is all right. Y entonces, le sigue enviando peticiones al contenedor cuando realmente no está funcionando. Utilizando unas pequeñas estrategias con health checks, podemos hacer que Kubernetes sea mucho más inteligente y sepa lo que tiene que hacer, ¿vale? Si os fijáis, arriba a la derecha. No solo Kubernetes, quiero decir. Sí. Bueno. Una librería de health checks, podíais utilizarla con un load balancer o simplemente, de hecho, una cosa que nos sorprendió bastante era que había muchísima gente que utilizaba esta librería de health checks junto con la UI como cuadro de mando para saber cómo estaban sus servicios, más allá de autoescalado y cosas de estas. Vale. Estas librerías también hicimos, para si alguno la quiere utilizar, para ponerla ahí en el departamento, en un monitor chuli piruli, pues, un poquito una UI, ¿vale? Que muestra el estado de todos los health checks configurados e incluso hace discovery de servicios que podamos tener en un orquestador como Kubernetes, ¿vale? Pero eso lo veremos en otro capítulo. Entonces, si os fijáis, de lo que hemos visto antes en barra health, que lo veis arriba a la derecha, lo que estamos haciendo era exponer la salud de nuestra propia aplicación. Lo que va a hacer Kubernetes, tenemos varios mecanismos, podemos lanzar un comando TCP, podemos hacer una llamada HTTP, podemos hacer una TCP. Lo que va a hacer Kubernetes es periódicamente llamar a nuestros contenedores en ese endpoint que nosotros le configuramos y si nosotros le devolvemos un 200, dirá, vale, la aplicación funciona. Si la aplicación devuelve que health checks por defecto devuelve un 503, not available, lo que va a hacer Kubernetes es cepillarse el contenedor. Lo va a matar, lo va a reiniciar y lo que va a permitir es en muchos casos arreglar problemas transient o temporales que se puedan dar en una aplicación, un deadlock o alguna cosa de este estilo, ¿vale? Con lo cual, digamos que el lightness probe de Kubernetes es para detectar cuando las pruebas de vida de un contenedor nació satisfactoria y se lo calza y lo vuelve a levantar. Por otro lado, tenemos las readiness probes, que son las que os comento, que es cuando la aplicación está funcionando bien, pero no alguna de sus dependencias. Entonces, aquí Kubernetes no tiene sentido que se cargue la aplicación. Lo que tiene sentido es que la aplicación le diga, oye, que yo estoy bien, pero mis colegas no, ¿vale? Esto lo habréis oído algún fin de semana, seguro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Kubernetes? Lo que hace precisamente cuando esta prueba de readiness no funciona, si estamos trabajando, por ejemplo, con un balanceador de carga, tenemos tres réplicas de un API, y Kubernetes está encaminando una réplica a uno, una réplica a otro, una réplica a otra, y una de estas le dice, oye, yo no estoy disponible, automáticamente le saca del balanceo de carga y no le sirve ningún tráfico hasta que este problema se solucione. ¿Qué ganamos con esto? Perdemos potencia, digamos, perdemos throughput, perdemos número de clientes, pero no estamos dando errores. Con lo cual, tenemos un mecanismo de alta disponibilidad que, como habéis visto, configuramos con muy poquitas líneas. Las líneas que habéis visto para configurar esto en ASP.NET Core, yo creo que no llegan ni a 20, y lo único, si algunos ya trabajáis con Kubernetes AKS y este orquestador, lo único que tenemos que hacer, y os lo voy a enseñar un poquito por encima, porque como dijimos, lo importante es que os quedéis con la idea, este repo se os va a entregar. Lo único que tenemos que hacer, cuando vamos a desplegar, por ejemplo, aquí vamos a desplegar un contenedor que se llama webapp, tiene tres réplicas, es decir, vamos a tener un balanceador de carga que va a estar llevando a cada una de las tres réplicas, lo tenemos que configurar, los lightness proofs, como habéis visto en el código de Cesar, a esos paths que hemos expuesto. Con lo cual, lightness proofs a barra hertz, es el que se va a encargar de hacer las pruebas de salud y si el contenedor está muerto, lo va a matar. Y ready va a hacer las pruebas de readiness al endpoint de ready. Muy importante, initial delay seconds es un parámetro vital. Si vuestro sistema tarda en arrancar, tiene que calentar cachés o hacer cualquier tipo de cosa, o las bases de datos tardan en arrancar y le ponéis un initial delay menor al tiempo que tarda arrancar, pues nos encontraremos en un bonito bucle de, ¿estás vivo o no? Estoy en ello, te mato. ¿Estás vivo o no? Estoy en ello, te mato. Entonces, tened mucho cuidado con este parámetro porque si no lo configuramos correctamente, nuestra aplicación va a estar suicidándose continuamente. Entonces, tener en cuenta lo que ha contado Luru muy bien explicado, técnicas de resiliencia en el código y luego técnicas de resiliencia y alta disponibilidad en la infraestructura. Gracias a la librería de Health Checks que nos ha dado Microsoft en la versión 2.2. Entonces, como resumen, Kubernetes con muy poquito esfuerzo, básicamente lo que hace es enfrentarse a los problemas él solo, con una serie de configuraciones y permite que los viernes nos podamos ir de cañas mucho más tranquilos porque sabemos que va a estar mitigando un montón de errores de manera automática. Eso es. ¿Pasamos? Pasamos. Bueno, nada, seguimos. Estamos hablando de resiliencia, de alta disponibilidad, de recuperarse a fallos, ¿vale? Pero también es importante comunicar esos fallos. ¿Cuántos de aquí, es la pregunta, habéis hecho vuestro propio sistema o mensajes de errores cuando creáis un API REST? Vale. Y cuando de aquí habéis llamado a un cliente que te devuelve un número, otro que te devuelve un string y otro que te devuelve una cara triste. Dices, me voy a hacer un error factory. Normalmente intentamos fijarnos de los grandes fabricantes y miramos cómo lo hacen, ¿no? Que tenéis por ahí ejemplos de APIs y tal. El problema de todo esto, básicamente, desde mi punto de vista, es lo que pone debajo, la pregunta que hace debajo, ¿qué pasa cuando un cliente consume varias de estas APIs? O tienes que, pues eso, intercomunicar sistemas con muchas APIs, cada una con el error de turno que hemos implementado nosotros, ¿no? Ese mensaje que queremos dar. El problema de todo esto, como en tantas cosas en la industria del desarrollo del software, yo creo que es la estandarización y la especificación. Eso es lo que nos hace, son los contratos esos que nos hacen ponernos de acuerdo, remar en común y tener una manera estándar de comunicarse, ¿vale? Pues para eso, ya el año pasado os contamos que esto lo hacíamos con un filtro, que manejábamos los errores, os enseñamos ese mensaje que nosotros utilizábamos cuando desarrollábamos aplicaciones, que era nuestro, y, bueno, descubrimos esta RFC, ¿vale? Esta RFC es una especificación que se llama Problem Details, ¿vale? Que básicamente viene a solventar este problema, te viene a dar un mecanismo estándar de cómo tu API debería comunicar errores a los clientes. ¿Vale? Hacemos esto, lo que estamos ganando es que mucha gente, ¿vale? Va a estar de acuerdo con esto y muchos clientes no van a tener que estar pegándose con diferentes formatos y parseando diferentes JSON o XML de otros tipos de clientes. La estructura, como veis ahí, podría ser XML también, para los que os gusten las cosas barrocas o los que estéis sufriendo el tema de SOAP y tipo de cosas de estas, que gracias a Dios no suelen aparecer mucho, aunque ahora he visto por ahí VLF y tal, y ya se te empiezan a poner los pelos como escarpias. Pero bueno, JSON, ¿no? Que sabéis que es un tipo chulo y bonito. Y va, tiene cosas estándar como el tipo que te dice, pues, hay la URL, el title, el status, el detail, el instance, la parte que está fallando. Incluso podemos dotarle de lo que nosotros queramos. Más allá de lo que nos da el estándar, nosotros podemos dotarle de más cosas, ¿no? ¿Cómo utilizamos esto en ASP Nescore? Es tremendamente sencillo, porque siempre hay alguien que te facilita la vida, ¿no? En este caso, en ASP Nescore tenemos un paquetito que estará por aquí, ¿vale? Que se llama ese que veis ahí, si lo veis todos bien, geland.middleware.problemdetails, ¿vale? Esto es un middleware que se va a encargar de hacer esa gestión, aunque Autos de Bosch Microsoft ya también ha hecho algo. Dentro de ASP NET MVC ya tenemos la clase problemdetails, ¿vale? No me voy a adelantar, porque luego Carlos os enseñará una cosa, pero básicamente que sepáis que Microsoft ya lo tiene como adquirido dentro de ASP Nescore. No es algo que nos tengamos que hacer. Este tipo, esta estructura, ya existe un objeto tipado dentro. Y es muy, muy trivial de utilizar. Vamos a ir a la configuración. Tendremos por aquí una custom problemdetails. Como sabéis, siempre dijimos que a nosotros nos gusta dejar los startups bastante limpios. Y lo que hacemos es utilizar métodos extensores, ¿vale? Cada método extensor tiene aquí sus cositas. Aquí, ¿vale? Problemdetails. Esto nos añade todos los servicios de problemdetails. Incluso tenemos una cosa chula que es, ahora lo vais a ver, es include exception details, que esto es lo que hace para cuando estamos depurando y la gente que está con clientes React o JavaScript y tal, las SPAs que tengan un informe bastante importante y te puedan dar feedback de que está fallando en tu API. Aquí lo que estamos haciendo es solamente muéstrame los exception details cuando estoy en desarrollo. Esto tiene también cosas chulas, si queréis hacerlo, como por ejemplo, ah, bueno, no lo voy a parar, pero básicamente tenéis, cuando levantáis excepciones de vuestras capas más abajo, negocio, dominio, como lo queráis llamar, tenéis una colección, un método ahí que se llama .map, que es un diccionario que os dice, cuando me entra esta excepción, quiero manejar este tipo de problemdetails. Por poneros un ejemplo, típico servicio de dominio que utiliza un repositorio que busca una entidad en la base de datos, no existe y levantáis, por ejemplo, no sé, se me ocurre una key not found exception, pues podéis decirle, oye, cuando aquí ocurra una key not found exception, porque por este van a pasar todos los errores, me vas a levantar un problemdetails que lo voy a llamar, imaginaros, not found problemdetails. Ahí pongo, pues el tipo de error es un 400. Habrá gente que diga, bueno, pues para mí un 404, perdón, para mí un 404 no es, porque tendría que ser un 204 y ya entráis aquí en discusiones y cosas de estas, pero bueno, cada uno caga lo que le dé la gana y todos felices. Podríamos mapear, por ejemplo, una excepción de tipo domain exception que sube desde la capa y aquí se interceptaría y automáticamente podemos mapear ese domain exception a un problemdetails. Eso es, por ejemplo, este tipo de cosas así. Entonces, tengo aquí un postman abierto. Dale, zoom. Creo que esto debería, sí, ahora le pego el zoom. ¿Veis? Además estoy lanzando una excepción así. This is an exception from the middleware. Podría lanzar caca o cualquier otra cosa, pero la cosa, básicamente, como veis, el mensaje del formato es lo que os he comentado, ¿vale? Es ese errors, ¿vale? Con el message, this is an exception from the middleware, toda la traza en raw, ¿vale? Y si bajamos para abajo, que no sé si baja esto o no, veis aquí lo que os comentaba, ¿vale? Eso es algo añadido que nos da este middleware de problemdetails, si estamos o no en development, como os he dicho, pero veis que la traza es estándar. Es un type HTTP status error 500 para que el cliente pueda ir ahí y ver qué es un status 500, ¿vale? Es un interval server error con el status 500 y con un detalle. Pues esto es una excepción que se ha lanzado por el middleware. Aquí sería el mensaje de, bueno, ha ocurrido un error y tal. Esa traza no la quedaríamos con este sistema de login de carros o con el login que tengamos y podríamos luego auditar y hacer de más. Como digo, nosotros hemos adoptado esta manera porque es algo, como decimos, estándar. A mí las especificaciones y los estándar me gustan. Ya lo habéis hecho con muchas cosas, Open API y todo este tipo de cosas, ¿vale? Como digo, en ASP mejores son dos líneas. Añadir el paquete y añadir una línea, add problemdetails, use problemdetails. Soluciona el problema, ¿vale? ¿Continuamos? Continuamos. Vale. Aquí todos aquellos que sigáis poniendo from body, from query, from muri y if model state is valid, darme vuestras orejas, por favor, que esto os interesa, ¿vale? Ahí en la versión 2.1 de ASP.NET Core salió un nuevo atributo que fue un poco controversia porque dijeron, ya está la gente ASP.NET inventando atributos cuando los habían quitado, volvemos al pasado, esto no... ¿Vale? Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a uno de los controladores y utilizamos este API controller que pasa desapercibido, pasamos... ¿Vale? Quedaros con ello. Qué importante. Pasamos a un mundo de las cosas más fáciles, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un post a un controlador de ASP.NET y te viene un null con una casa y dices, ay, se me ha olvidado el from body. Paralo, ponlo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis estado durante años haciendo if model state is valid, return bad request o return OK? ¿Vale? Este tipo de cosas, la gente de Microsoft se ha dado cuenta, sobre todo más en la parte API, porque la parte web o MVC tiene redirecciones, tiene vistas, pero en un API tiene una salida correcta, una salida incorrecta. Entonces, lo que nos han dado es que este atributo API controller nos habilita por defecto una serie de funcionalidades que nos dan la vida, ¿vale? Si os fijáis, ahora volveremos al código. Yo ya no tengo en ninguno de los métodos puesto el from body, el from query, porque en el momento que decoramos como API controller un controlador se activan una serie de convenciones que no tienen que ser configuradas, como por ejemplo, si hay una petición HTTP y estamos recibiendo algún valor que está parametrizado en la ruta, se entiende que va a venir en un segmento de la ruta, ¿vale? Si nos están enviando un e-form file o un e-form file collection, una colección de ficheros en el streaming de la petición, entiende que esto va a venir en el HTTP request form, ¿vale? Antes teníamos que indicarlo. Si son parámetros complejos, es decir, una clase, user request, by track request, cualquier cosa que sea un objeto complejo, ISPNet infiere que va a venir en el cuerpo y no se va a equivocar en el 95% de las veces, ¿vale? Y el resto de parámetros vienen de la query string, porque normalmente cuando no mapeamos ninguna cosa y no es un objeto complejo, suelen ser parámetros de query string. Por otro lado, el año pasado hablábamos de cómo podíamos evitar el demonio de tener que poner el if model state is valid en cada uno de los controladores en ISPNet todos los días de nuestra vida, ¿vale? Entonces, el año pasado, Loury y yo ofrecíamos la solución de registrar un filtro global que manejaba el model state y ya era capaz de devolver un bar request. Eso, no sé si está por aquí quien me escribió, por ejemplo, está de precated, ¿vale? Microsoft ya al utilizar API Controller tiene registrado un filtro que hacía lo que hacía el que hicimos en nosotros el año pasado, pero que además ya no lo devuelve en formato problem details, con lo cual, una cosa menos que tenemos que hacer para tener una API simpática. ¿Vale? Otra cosa interesante es que si nosotros no configuramos nada, las salidas que da de error a ISPNetCore con el nuevo problem details es la de Microsoft, ¿vale? Pero nosotros podemos personalizar, por ejemplo, los mensajes que queremos devolverle al usuario, si queremos llevarle a la página de HTTP statuses para que se forme, ¿no? Que es un 404, que es un 400 y todo este tipo de estrategias. Entonces, os lo voy a enseñar muy rápidamente. ¿Vale? Si nos vamos un segundito. A ver, esto se ha quedado todo por aquí. A ver. Extensions. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si os fijáis, lo único que tenemos o que podemos hacer para poder personalizar esto es configurar, espérate que se ha ido, configurar dentro de Services Configure el objeto API Behavior Options. Este API Behavior Options es el que nos permite hacer opt-out de estas cosas cuando no las queremos. ¿Vale? Lo tengo aquí puesto a false, como podéis ver, ¿vale? Porque por defecto vienen activados, pero si en algún momento no queréis que se infiera un from body de la petición o no queréis, por ejemplo, que los modelos se validen con un 400 automáticamente, lo único que tenéis que hacer es suprimirlo, ¿vale? Como vamos un poco apretados de tiempo, la demo básicamente sería si nos vamos, por ejemplo, a este User Controller, ¿vale? Que tiene una llamada muy sencillita. Entonces, no sé por qué se va siempre todo el rato. El post. Aquí, ¿vale? Veis que yo tengo marcado como API Controller, no tengo puesto el from body. Y cuando hago una petición aquí para crear un usuario, vamos a hacerla aquí. Y no le pongo un nombre, ya me va a saltar automáticamente sin hacer el model state is valid, ¿vale? El nombre, el campo, el nombre requerido. Si yo cogiese ahora dentro del Service Collection Extensions y suprimo el tema de model state invalid filter, me va a entrar dentro y donde pone model state is valid me va a poner false, ¿vale? Con lo cual volvemos al pasado. Regreso al pasado. Pero, bueno, en algún caso alguien puede creer que optar fuera de estas opciones de API Controller y podéis configurarlo. Y luego tenemos dentro de las opciones casi lo que más utilizamos, ¿vale? Porque esto lo he puesto para que sepáis que existe. Pero el que casi siempre configuramos es el Invalid Model State Response Factory, que precisamente lo que nos deja es recibir el model state que ha llegado y definir nosotros los campos de problem details que queremos darle al usuario en base a nuestras necesidades. Llevarle, como os he comentado antes, a HTTP Status que tiene toda la librería de estados para que un usuario o un desarrollador pueda informarse sobre un status code yo que sé, 429, voy a mirar, ¿vale? Y también dar información adicional propia de nuestro servicio, ¿vale? Con lo cual, bastante interesante este tema. Tener en cuenta que no tenéis que hacer nada. Marcar un controlador con un API Controller y tenéis todas estas cosas de manera automática dentro de vuestra aplicación ASP.NET desde la versión 2.1. Otra cosa que han introducido y esto ya es de la versión 3.0, ¿vale? Es que como desde el año pasado no nos hemos visto, pues 2.1, 2.2, 3.0. Una de las cosas que han surgido es que Microsoft se ha empeñado, se ha picado con todos los servidores que existen en el mercado en que su servidor web, Kestrel, sea uno de los servidores más rápidos del mundo, ¿vale? Entonces, ellos mismos con el pique, ¿cuántas peticiones soportamos? 5 millones, la tarta de los 5 millones. ¿Cuántas peticiones soportamos? 7 millones, la tarta de los 7 millones. Han estado trabajando en una librería que se llama System EO Pipelines, ¿vale? Es una librería para facilitar código de muy, muy alto rendimiento cuando trabajamos con entrada-salida, streamings, memoria, etc. Como comento, nace sobre todo del esfuerzo de hacer Kestrel un sistema muchísimo más versátil y no vamos a entrar en esto porque luego tenéis una charla que habla de cómo escribir código de alto performance en .NET 3.0 que la da mi compañero Javier Cantón él sí os hablará de SpanyMemoryDT pero básicamente lo que quiero que tengáis en cuenta es solo esto, ¿vale? SpanyMemoryDT nos dejan trabajar con ventanas de memoria en regiones de memoria continua, ¿vale? Nosotros siempre cuando parseamos ficheros pues hacemos un sub-string, un string builder, estamos haciendo copias de datos todo el rato, estamos haciendo allocations, ¿vale? Strings are evil. Las cadenas son maliciosas. Todos estos allocations de memoria que en un web server como os podéis imaginar como que estrés son, cabeceras, un montón de parseos de texto, han sido eliminadas o disminuidas en gran medida con SpanyMemory porque lo que hace SpanyMemory básicamente es poner como un ojo de buey en una región de memoria así y tú mueves el ojo de buey a la zona de la memoria en la que tú quieres, extraes lo que tú necesitas pero no copias esta estructura de datos como haríamos con un sub-string o cualquiera de los mecanismos que hacen allocation. Para que os hagáis a la idea que Estrell desde que introdujo esto en todas sus piezas internas tuvo esta subida de performance que fue de un 30 y tanto por ciento si no recuerdo mal, Luru y a partir de mensajes de 512K de tamaño el performance casi se dispara al no tener que estar haciendo allocations de memoria, ¿vale? Entonces, para no robarle mucho tiempo a Luru os voy a enseñar un middleware que está por aquí que luego lo podéis ver en casa tranquilamente que básicamente lo que hace es carga un fichero muy grande este fichero básicamente lo que tiene es texto ¿vale? Mucho texto, muchas líneas y nuestro jefe nos ha dicho que tenemos que volcar este fichero enorme como HTML con lo cual hay un proceso de parseo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es aprovecharnos de estas nuevas APIs de alto performance que son Read Only Memory y Read Only Spam para poder hacer todo este tipo de procesamientos sin allocations, sin memoria, sin cargar el servidor, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es muy sencillo. Tenéis aquí un ejemplo para revisar en casa luego. Sencillamente, una de las maneras que podemos es cargar un fichero y con Slice lo que vamos haciendo como se dijo es ir moviendo el ojo de buey a las distintas regiones del fichero sin necesidad ninguna de estar copiando o haciendo substrings en ningún momento, ¿vale? Aquí veis un index off de un salto de línea. Realmente, lo único que le estamos diciendo es que se mueva a esa zona de la región de memoria donde ha encontrado eso. Podemos empezar a utilizar, como veréis, un bodywriter, que el bodywriter viene a ser esto nuevo que han introducido. Vosotros conoceréis aquí en content response bodywriter body, que esto por retrocompatibilidad se va a quedar, pero luego tenemos bodywriter, ¿vale? Y en la parte del request tenemos el body reader. Con lo cual, basándonos en bodywriter, ya veis aquí que esto es un objeto pipewriter y lo que podemos hacer precisamente es pasarle esta ventana de memoria a... Espérate que lo he dejado, tocado. Le podemos pasar esta ventana de memoria que no sé si lo veis os lo amplío. Que recibe al pipewriter lo que es un read-only memory. Con lo cual, incluso le estamos pasando para que escriba al stream de salida este fichero, ¿vale? Entonces, vamos a quitar el zoom. Esto se ha parado, ¿no, Luru? Me paraste. ¿Vale? Entonces, voy a llamar a ese a ese point que lo tengo aquí. Este es el que recibe patata aquí, no se me puede olvidar. Vamos a ver si arranca. Ah, sí. Ahí está, maldito select. ¿Vale? Y como veréis, aquí tenemos todo ese documento de texto ya con tipo de respuesta a text HTML y parseado como párrafos, habiendo evitado un montón de allocations por estar moviéndonos en esa ventana de memoria en vez de estar haciendo substrings o nuevas cadenas o copiando estructuras de datos. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, y para terminar, ¿vale? No vamos a parar mucho en... No vamos a parar mucho en endpoint routing. Ya lo visteis en la keynote de Scott Hunter que os comentó que hay un nuevo sistema para modificar el endpoint routing. Básicamente, ASP Nescore nos permitía crear pipeline completos, pero había cosas como, por ejemplo, el tema de autorización, Carlos. ¿Qué pasaba con la autorización? Era horrible. Porque la autorización estaba plenamente adaptada a MVC y muchas veces no queremos trabajar con MVC. Eso es. Por ejemplo, en el caso que tuvimos una y yo con HealthChecks, tú también, era que queríamos dar mecanismos de autorización a un middleware que daba servicio a todo este tema de HealthChecks, pero no podíamos sin hacerlo nosotros mismos porque no teníamos con Microsoft ninguna estrategia para poder autorizar un middleware sin tener que utilizar MVC. Sobre todo para darle al cliente la capacidad de que él pueda decidir qué tipo de autenticación va a tener ese middleware sin yo tener que forzarte, por ejemplo, a tener una piquí y yo diga, pues yo quiero un servidor OIC o con trono azurade o con lo que quiera, ¿vale? Sí, o un basic. Básicamente es eso. Vais a tener un par de métodos, use routing, use endpoints, y ahí vais a ver que podéis declarar y vais a poder hacer cosas como ese map secret endpoint, decir que requiere una autorización de una piquí o requiere una autorización de lo que vosotros queráis, ¿vale? Bueno, esto lo tenéis, lo vais a tener en la PPT, está en la documentación, es un poco el orden que vais a utilizar en middleware, pero para terminar, Carlos y yo os queríamos contar una cosa que creemos que es bastante interesante, que son las estrategias de despliegue y testing con Docker, porque aquí vemos un caso de uso muy bueno. Normalmente los test funcionales tenemos problemas, por ejemplo, con la instalación y la configuración, es decir, tengo dependencias con un Redis, con un SQL Server, con un Identity Server, con un montón de cosas, todo esto hay que instalarlo, hay que configurarlo. Dolor. Todo eso se tiene que comunicar, redes, dolor. Mis test tienen que ser repetibles, los tengo que poder ejecutar en local, en la nube, donde sea, en un servidor de integración continua. Dolor. Stabs, empiezo a decir, como tengo un L-Dub y no tengo un L-Dub, ¿quién se va a montar un L-Dub aquí en el equipo? Ya que se, pues ponle un Stab y le dices que cuando le pasas tal que te retorne True y si no que te retorne False. Eso no es integración, eso estás engañando a la gente, te estás engañando a ti mismo, como cuando eres feo y dices que te quieres creer que eres guapo, eres feo, tío. No puede ser, pues es un poco... En Docker eres guapo. Eso es. Y mantenimiento, porque claro, todo eso que instalamos y configuramos, pues es un problema. Entonces, Docker, instalación, configuración, imágenes pre-creadas, por ejemplo. Redes, la red interna de Docker. Test repetibles, creación de imágenes, en este caso, de contenedores al vuelo. Entornos aislados. Totalmente, que es otra cosa bastante importante. Las máquinas de los desarrolladores suelen estar contaminadas siempre unas más que otras. Eso es. Un tío viene al equipo y con cero configuración funcionan los testes. No hay que estar el manual de turno, ese doc, que lo hizo alguien en su día, que ni siquiera lo probó, el capullo no lo probó y vas tú y empiezas a probarlo y ves que no funciona y lo llamas y dices, ah, es que yo pensaba y entre los dos lo arregláis, porque hay gente que no lo arregla, lo vuelve a dejar y el siguiente caso se lo va a encontrar, la hostia, ¿no? Stabs, no hay Stabs, es integración real, hay imágenes de todo, hay imágenes del ERAP, hay imágenes, yo qué sé, imágenes hasta con, bueno, iba a decir con Visual Basics, pero a esas no llegamos. Y el mantenimiento, ¿cómo no lo quitamos? Pues con tags de Dockers, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que tenéis, vais a ver que tenemos montado todo esto, ¿vale? Vais a ver un fichero, un Dockerfile que monta los FunctionalTest y yo solamente, lo que os queríamos enseñaros aquí Carlos y yo, es que tenemos un par de scripts, un PS1 para cuando lo ejecutáis en máquinas Windows con PowerShell o un SH para cuando lo ejecutamos en Linux. Básicamente lo que va a hacer Luru ahora es lanzar un proyecto de test funcionales, ¿vale? Un proyecto de test con XUnit que se lanza dentro de un contenedor, ¿vale? Se hace un Docker build, este proyecto de test funcionales se construye dentro de un contenedor y este contenedor al estar dentro de la red de Docker es capaz de ver contenedores que se levantan en ese momento para dar servicio a estos test funcionales que pueden ser Azure IT, ¿vale? Un mock o un sistema que replica Azure Storage, SQL Server, Redis y... ¿La última demo va a petar? No creo, ¿no? Sí, it happens, ¿ves? No teníamos aquí resiliencia, tipo de cosas. Estamos aquí hablando resiliencia, alta disponibilidad de errores, tío, y la cagamos, macho. Espera, no te calientes. ¿Ves? Aquí le he hecho la culpa a Carlos, puede decir que Carlos lo ha aprobado, me ha dicho que sí. Lo había aprobado, sí. Dale un segundo que no tienes fe. Bueno, además podríamos echarle la culpa a Docker for Windows también que falla más que una jopeta de feria. Pero veis, ahí se está ejecutando dentro del contenedor. Lo que va a hacer es estar arrancando migraciones, está incluso levantando una base de datos dentro de un SQL Server y va a ejecutar un test end to end hasta la base de datos para ver que está funcionando. ¿Vale? Vais a ver otra cosa chula ahí. Ese results file, estáis viendo que hemos montado un volumen, ¿vale? Hemos montado un volumen que es lo que nos permite escoger los TRX de los Cs o la cobertura de código y ponerla en el agente. Por ejemplo, si estuviese en Azure DevOps, ponerla en el agente de Bill para que la tarea pueda coger esos TRX y publicárnoslos y ver los resultados. Con lo cual es la hostia. Entonces, ahora viene cualquiera del equipo, hace un, se clona el repositorio, hace un pull, ejecuta este bash y está pasando todo. Lo mismo es la para desarrollo. Tenemos una infraestructura, levanta la infraestructura, hace SF5 en la aplicación y funciona. ¿Sabes? Eso es almíbar puro. Vamos. La auténtica salud, como diría Ramón el de Pitis. Este script que acaba de lanzar Luru sería un script que nosotros pondríamos en Azure DevOps, ¿vale? En el pipeline de CI para verificar que todo está funcionando correctamente. Docker está disponible allí también. Construiríamos nuestro proyecto de test, todas las dependencias de Docker como contenedores y son test funcionales, ¿vale? Son, como ha dicho Luru, test de verdad. Test que atraviesan los servicios de un, iba a decir, de cabo a rabo, ¿vale? Y no, lo que dice Luru, pues, hacemos una interfaz retum true y esto está funcionando filipino, ¿vale? No hagáis eso, por favor. Y, bueno, esto es todo lo que tenemos para vosotros. Esperamos de verdad que os haya gustado, que le podréis sacar provecho. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor y no sé si queréis alguna pregunta o los estómagos os están haciendo pasar la yacanuta si queréis comer. No sé si hay preguntas. Ah, no, estabas haciendo una foto, ¿no? Aquí. Vale, bueno, si ahora no se nos ocurren porque tenéis un barullo en la cabeza, estaremos por aquí, ¿vale? Ya sabéis que podéis preguntarnos lo que queráis. El repositorio lo abrimos ahora. Está, si conocéis el del año pasado, que ya está de Precated, aunque muchos lo utilicéis, ya podéis utilizar el siguiente, ¿vale? Y muchas gracias a todos por venir. Aplausos 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 Aplausos